saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas hoy vamos a hablar un poco sobre los taxes en las acciones y en las criptomonedas hola soy gerardo collazo subo información contenidos detalles todo lo relacionado al mundo de las finanzas no soy analista financiero lo que digo en mi canal es mi opinión trato de ayudarte así para que puedas tomar decisiones financieras por ti mismo y definitivamente no soy analista financiero y el tema que voy a hablar hoy tampoco soy un experto o en contabilidad o hago este los taxes recuerda torio importante si usted tiene alguna duda algo que usted no le encuadre bien consulte a un profesional o una persona que sepa experto en taxes para que pueda bregar con su caso este vídeo lo estoy haciendo porque me lo han pedido y número dos para que tú tengas una idea de cómo funcionan los taxes y hoy exclusivamente voy a hablar de los taxes en eeuu ya que en diferentes países varía por país con esto de las de las inversiones o las criptomonedas así que toda esta información es importante que tú saberlo y en caso de tener alguna duda pues consulta a un experto en taxes que te pueda ayudar en esta parte bien pues para los taxes existen dos maneras bien importantes que tú puedes utilizar y hacer para poder este pagar los taxes y cumplir con la ley los taxes se tienen que pagar sí o sí básicamente el tío sam aquí en eeuu no perdona con los taxes y básicamente si tú tienes una responsabilidad que socialmente la tienes que hacer y que debes cumplir con la ley y es cumplir con los taxes siempre y cuando hayas tenido ganancias en la bolsa de valores tú tienes que reportar esa ganancia que y de esa ganancia vas a pagar unos unos intereses o unos taxes dependiendo cuál ha sido el margen de ganancia y cuál ha sido tu ingreso anual es que sí que voy a poner un ejemplo para que tú puedas tener una idea concreta de cuándo es que tengo que pagar esto aplica tanto a acciones como cripto moneda y número uno vamos a suponer que tú tienes una acción que tuviste una ganancia de 100 dólares o una cripto moneda que te dejó una ganancia de 100 dólares ganancias no tiene nada que ver con lo que tú invertiste sino que tú le sacaste beneficio a esa acción vuelvo y te explico esto porque a veces bien confuso esos 100 dólares a raíz de eso es que tú vas a reportar esa ganancia si pudiste la bendita en menos de un año ahora bien qué pasa por otro lado si usted por ejemplo tuvo una pérdida y esta misma cripto moneda en vez de tener una ganancia de 100 dólares tuvo una pérdida de 100 dólares usted invirtió 100 y la moneda se fue a cero usted perdió 100 dólares en ese caso usted tiene 100 dólares de beneficio en el cual podría poner en pérdida tendrías pudiste tener una opción una acción o una cripto moneda que ganaste 100 dólares y otra acción o cripto moneda que perdiste 100 dólares en efecto de para los taxes no tendrías que pagar nada porque tuviste una ganancia de 100 pero también tuviste una pérdida de 100 como mucha gente está haciendo últimamente aquí te presento un gráfico de cuál estadísticamente cuánto tú tendrías que pagar si eres soltero o casado como tendrías que pagar este que por ciento tú tendrías que pagar así que si usted obtuvo ganancia en alguna cripto moneda y la vendió y llegó el dinero a su banco pues es importante que usted sepa que en algún momento lo cuando haga los taxes ahora el próximo año le van a pedir o los mismos corredores o los mismos brokers que usted está utilizando en este caso si tú utilizando robinwood webull con base cristo puntocom cualquiera estos o exchange o casa de corretaje pues le van a dar una información el año que viene que se va a tardar como para febrero finales de febrero y ahí le van a explicar y decir todos los ingresos y gastos que usted tuvo dentro de esa plataforma y usted todas las va a juntar todos esos papeles información y se lo va a dar a su corredor o usted mismo va a llenar esa información cuando esté haciendo los taxes ahora bien esto es unas dos formas y aquí como puedes ver puedes pagar entre 12 por ciento dependiendo cuánto sea tu ingreso anual hasta un 32 35 por ciento dependiendo cuánto tú te haya ganado durante el año pero por otro lado también hay una que se llama long term capital game que esto te puede ayudar para tú comenzar a ahorrar en los taxes como sencillo aguantando las cristo monedas o las acciones más de un año ahí se llaman long term capital y de este caso usted puede beneficiarse de casi un ahorro de un 10 a un 15 hasta un 20 por ciento dependiendo su ingreso en ahorro en ganancias así que me confirmó el consejo que usted puede ahorrar en las cristo monedas piense siempre a largo plazo y ya automáticamente se está ganando de 10 a 15 por ciento de lo que usted tendría que reportar como ganancias y estaría prácticamente en este range que es casi donde está muchas personas en este rey pues prácticamente solamente sería un 15 por ciento es casi un ahorro de un gran número o un gran por ciento y esto es muy positivo que mucha gente lo hace y lo utiliza es lo único que tienen que hacer esperar 365 días y un día y ya la podrías vender y podrías estar calificando para acciones a o cristo monedas a largo plazo otra cosa de otra manera que también se dice que solamente son los exchanges registrados si son unos exchanges como que no estén en ningún lugar como estos son como uniswap y con y pincel swap estos pues son descentralizados y al ser descentralizado no está yendo a ningún lado así que eso entiendo yo que es esas transacciones pues no pero tan pronto llegas a un exchange registrado como vainas como con base como este cristo punto com si tendrías que pagar entonces otra estrategia que mucha gente utiliza es deshacerse de todas las cristo monedas o acciones que hayan tenido pérdida durante este año y de esta forma pues bajan un poco la cantidad que hayan ganado perdido y eso es como que mucha gente lo hace de esta forma van y verifican todas sus cristo monedas y en las que estén en pérdidas las venden y de esta manera minimizan un poco los gastos que hayan tenido o los ingresos que tengan que pagar en taxes y esto también lo hace mucha gente por último ahora sigue en resumen número uno verifica esta tabla verifica cuál es tu ingreso anual y cuál ha sido tu ganancia adicional a esto y de a base de esa ganancia va a saber cuándo esté exactamente vas a tener que pagar número 2 consulta con tu exchange o con tu casa de corretaje y ellos te van a indicar cuánto ha sido tu ganancia no es hasta febrero que ellos dan estos papeles y número 3 si mantienes tus cristo monedas o acciones por más de un año vas a poder beneficiarse de los capitales y con esto podría reducir casi hasta un 15 por ciento de la ganancia que has tenido básicamente todo un vídeo corto de cómo usted puede hacerlo si tienes alguna duda si tienes algo diferente algo que sea totalmente que te aplique a ti porque recuerde que también en esto de las inversiones cristo moneda y por supuesto en esto de los taxes cada persona es un mundo totalmente diferente y lo que te aplica a ti probablemente no te aplique a ti lo que probablemente le aplica otra persona pero en general es lo que tú debes hacer y siempre hay casos particulares básicamente eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo pero antes que te aplique a ti lo que te aplique de recibir a ti el acceso a ti lo que pasa que te aplique a ti lo que te aplique de todas las nobras